Hola, qué tal, bienvenidos al canal, hoy es miércoles 28 de agosto son exactamente ahora las 3, 4 menos 20 de la tarde y acabo de ver en la parte de los deportivos de Antena 3 una terrible noticia en la que se comenta que una joven runner asturiana fue violada en Gijón, ya pues hacia febrero o marzo conociendo la presentación de esta página que tenéis aquí sincronizadas en las que una periodista de Gijón estableció una red social para que las mujeres pudiesen salir juntes a correr y no tuviesen miedo yo puedo deciros que llevo 35 años haciendo atletismo y nunca en mi vida, y entrené a horas bastante tardíes incluso por la noche, por la mañana muy temprano nunca tuve la sensación de tener miedo y hablando con mujeres, hablando con mujeres de la generación de mi madre de mi generación, con alumnes, con mujeres de la generación de generaciones más jóvenes y cuando os pregunten si es verdad que sienten miedo cuando van por la calle pues soles por la noche, pues sí que es verdad que cuando sienten unos pasos y ven que hay un hombre detrás, pues se acerren el paso o se sienten nerviosos y cuando una mujer se relajen una sociedad que se normalicen estas cosas violaciones, manades, atentados contra los derechos y libertades de 60% de la población o 50% de la población española que son las mujeres quien que mirase muy adentro, muy profundo y plantease muchas cosas y no vale el salir en la foto o los eslogans o lo que sea Blanqui, la amiga Blanqui que lleve la presidenta de Mujeres Progresistas Asturianas salía verdaderamente indignada en el vídeo, algunos compañeros del tartán o del asfalto que salían a correr, se sentían pues nerviosos, en peligros si no salían soles, no salían a correr y si no salían con su pareja, no salían a correr y algo muy triste que una persona tenga bueno, que vivir con corzapises con miedo a ejercer toda su libertad porque haya personas que se hacen de su capa osayu y que intenten bueno, pues ejercer su voluntad contra el derecho de los demás podríamos decir dar voces insultar desabultar utilizar las palabras masoeces del vocabulario pero seguramente que para quien ejerce la violencia contra sus semejantes no podían significar nada por eso este vídeo el objetivo va hacia los políticos para que establezcan leyes que permitan a los legisladores bueno pues accionar de una manera dura a quienes hacen este tipo de 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 atrocidades ¿no? y poco más se puede decir como siempre agradecer vuestra presencia en el canal hoy más triste que otras veces muchas gracias y hasta que queráis un abrazo un abrazo